y cómo van nuestro chile de monte trasplantado este se puso un semillero de chile de monte posiblemente se trasplantaron ya grandes la mayoría de ellas son lo que se le llama raíz desnuda o sea que se sacó completamente la plantita con si nada de tierra si sufren estrés pero si resisten muy bien el trasplante de ese tipo esta era la maceta original esos son nuestros nuevos semilleros que ya llevamos nuevos semilleros aquí está otra no me gusta la apariencia de las hojitas creo que es por exceso de humedad pero como fue el trasplante a raíz desnuda teníamos que ponerle mucha humedad ya ahorita creo que voy a espaciarle un poquito la el riego y aquí tenemos la otra esta se adaptó muy rápido al trasplante e incluso e incluso ya tiene sus sus primeras florecitas en la flor del chile de monte esta es una variedad silvestre crece en nuestros cerros estamos tratando de de aprender cómo mantenerlo en la casa esa fue la finalidad toda la finalidad de este cultivo vamos aprendiendo le no somos expertos en éxito la finalidad del canal este en cierta forma es ir aprendiendo juntos ir haciendo el recorrido juntos experimentar hacer cultivos ver qué funciona que no funciona este corregir y en en los siguientes cultivos ir este viendo los nuevos resultados a ver qué funcionó que no funcionó y ir depurando las las técnicas de cultivo nosotros pues no cultivamos en tierra cultivamos en macetas es un poco más difícil porque pues es como en el caso de los animalitos no lo mismo tener un animalito en una zona en una en un terreno en montañas este suelto silvestres a tenerlos enjaulados que lo que estamos haciendo nosotros enjaular a nuestras a nuestras plantitas y tratando de que aprendiendo que estén sanas y que podamos obtener algún alguna cosecha entonces este va así va el seguimiento al trasplante del chile de monte ya tenemos una con florecitas eso nos da muchos este muchos ánimos para seguir intentándolo vamos a ver cómo nos va con el otro cultivo que tenemos el otro semillero vamos a hacer un cultivo ya grande en nuestras bandejas de crecimiento a ver cómo nos va con con la cosecha la finalidad es poder desarrollar un cultivo para comercializarlo porque es un chile que existe que es muy valorado muy cotizado entonces vale la pena hacer el intento hacer los las investigaciones y si a alguien le sirve todo este seguimiento todo este estudio pues que lo pueda aprovechar y pueda si tiene terrenos para cultivarlo hasta adelante que pueda este usar la información cuídense mucho nos vemos en siguientes vídeos y espero me sigan para ir descubriendo cómo poder obtener buenos resultados de esta de esta variedad de chile silvestre de monte nos vemos en siguientes vídeos